Oh Venus, oh Venus Venus por favor, envíame un muñeco para mí Que traiga sus ojitos de cristal y sueños en el corazón Que tenga también en sus labios un rojo atardecer Y en mis brazos lo llegue a tener y pueda yo con él jugar Oh Venus, tú eres imagen divina Que brilla en el cielo Y en la tierra también, también, también En la tienda fue, donde ese juguetico conocí Sus ojos eran triste como el mar Porque no podía caminar La tienda fue, donde ese juguetico conocí Oh Venus, tú eres imagen divina Que brilla en el cielo Y en la tierra también, también, también Que tenga también en sus labios un rojo atardecer Y en mis brazos lo llegue a tener y pueda yo con él jugar Con él jugar Con él jugar Y en mis brazos lo llegue a tener y pueda yo con él Y en mis brazos lo llegue a tener y pueda yo con él Y en mis brazos lo llegue a tener y pueda yo con él